El poeta, o sea Baudelaire, ya lo he anotado alguna vez, me visita de vez en cuando, o se hace el encontradizo, y el último día ha sido en un café encristalado, en una heladería que es como un poliedro de luz tallado en la materia del día. Baudelaire esta vez viene aún con menos pelo que de costumbre. Ya en la fotoclásica se ve que va mal lo del pelo, con la barba de tres noches, de noche es cuando crece la barba, con unas gafas que nunca hubieran imaginado en sus biógrafos y que le agrandan los ojos como a un médico. Baudelaire viene de suéter sucio, verde, y por debajo le asoma la tira de una camisa deportiva, también verde, y trae un diente de menos y fuma un tabaco de limosna y bebe algo dulce, alcohólico, anisado y atardecido. Baudelaire trae las uñas sucias, como siempre, y se limpia la palma de las manos en las rodillas del pantalón de pana, y me cuenta que ha estado en la Academia Española, visitando a los académicos por si le pueden dar algo, hacer algo. Me parece que sigue con su manía de ser académico, aquí, en Francia, o en Gabón. Cocteau decía que el académico es un señor que al morir se convierte en sillón, le comento, pone cara de que le amargase el dulce del anisado. Sí, pero Cocteau acabó en la Academia, y yo morí sin entrar en ella. Cocteau era un Baudelaire de Gran Hotel. Los poetas siempre están hablando mal unos de otros. Baudelaire me cuenta una larga historia de hipotecas, letras bancarias, descuentos, intereses y demoras, a través del cual veo avanzar como una mano tendida y amenazadora con algo empuñado, no sé si un cuchillo o una escudilla, la petición de dinero, la limosna avergonzante, el limosneo de los poetas, eso que antes se llamaba el sablazo. Por no decirle que sí, ni que no, miro el culo de pana a las señoritas que hablan por teléfono, delante de nosotros, de pie, en el teléfono del café. Baudelaire también les mira el culo. Consigo desplazar su interés del dinero a las adolescentes de melena que nos dan la espalda, mientras llaman a un adolescente con moto que las violará con consentimiento en las obras de alguna urbanización de las afueras, quizá dentro de una hormigonera postesante en el ocio dominical. Estas no son las viejas meretrices pintadas de su libro poeta, le digo mentalmente, pero él ha pedido otro anise de té o lo que rayo sea eso y me echa un aliento dulce cuando habla. Comprenda usted, estoy escribiendo más que nunca, estoy escribiendo como nunca y tengo que interrumpirlo para dedicarme a estas miserias de las letras, las deudas, los plazos. Parece como si tuviera alguna amante recogida en una casa barata del Cinturón de Miseria o aquí en París. Parece como si todo eso le importase mucho o no le importase nada. Dice que los académicos son unos cabrones como tales, pero que algunos son respetables como personas. Estas sentadas en la piedra invernal y húmeda le tienen lleno de reumas y enfermedades del vientre. Dice que los académicos españoles están muy amables con él, los que le reconocen e insisten en que un poeta de su categoría estudiado en Francia y en el mundo entero no debe descender a esas cosas. Otros académicos no le reconocen ni le dan una limosna al pasar, reprendiendo luego a Lugier por permitir la mendicidad a la puerta de la academia. Pero todavía no he podido explicarle a ninguno mi caso. No está muy claro cuál es su caso, ni él lo explica, pero voy deduciendo cada vez con mayor certeza que quiere ser, cuando menos, académico correspondiente en algún pueblecito galaico, porque el Atlántico le recuerda a Normandía, aunque no puedo precisar ahora si Baudelaire estuvo alguna vez en Normandía. Me dice que se ha acostado ya con todas las putas de Madrid y que en eso se le ha ido el dinero. A veces habla en francés y a veces en castellano. Me pregunta por el Partido Comunista de España como si fuera a afiliarse. Le digo que ya tienen un poeta, Rafael Alberti. No ha leído a Rafael Alberti. Debe ser de otro siglo, ¿no? No me atrevo a decirle que quien es de otro siglo es él. Me pregunto si Alberti ha leído a Baudelaire. Sí, claro, aunque no le ha influido, eso es evidente. Cuando estoy más perdido en el estudio de las literaturas comparadas, Baudelaire me pide las 15.000 pesetas. O sea, me coge desprevenido. Pero es que a quien lo traigo, claro, tendrá usted que llamarme a casa. Pero, ¿no me las va a dar usted por teléfono? Tiene razón. Ya me siento culpable. El que presta dinero siempre se siente culpable ante el amigo pedigüeño cuando debiera ser el contrario. Culpable de dar o de no dar o de dar poco. Yo qué sé. Estoy deseando que se vaya, pero resulta que él está deseando que me vaya yo. Y eso tarda en saberse. Pago y me voy. Me siento obligado a pagar no sé por qué. El dinero que no le he dado es ya un dinero que le debo de alguna forma. Se queda allí, sentado, con su anís, su tabaco y su turbia verdad. Le miro de reojo, ya desde fuera, y ni siquiera se parece a Baudelaire. Francisco Umbral Llegado 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 Gracias por ver el video.